¡Hola gentuza! Estamos aquí en un nuevo video Después de estar inactivo Y como no se me ocurra ver que hay que subir De esta mierda Porque no, no queda el canal activo Así que vamos Esto me recuerda geomateriales Pero con el triangulito ese Esta geomaterial Has uso efect Mierda Ok Fuck Bueno, si tiene que ponerla Pasa ponerla Ay, vas más rápido Oh, si Oh, si Si Oye, oye, oye Oye, oye Ya el video más curso del canal Ah, no, creo Oh, oh, oh Seguramente Oh, oh Oh, no Oh No Oh Oh, oh 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 No Oh Oh